Dos menores de edad hurtaron una bicicleta en la vía hacia Filipote. El hecho se registró en el momento en que la víctima, también un menor, se desplazaba por el lugar en la misma cuando fue sorprendido por los delincuentes quienes lo intimidan con arma de fuego artesanal. Y se aprenden dos menores de edad en el sector de alrededor de la fiscalía, los cuales momentos antes habían hurtado una bicicleta a otro menor de edad. A esto se les encuentra un arma de fuego y de fabricación artesanal y se recupera obviamente el elemento que es la bicicleta. Se dejan a disposición de la autoridad competente para realizar lo pertinente en el caso. Bueno, el luto fue mediante intimidación, pues obviamente intimidan al menor de edad con un arma de fuego, le hurtan la bicicleta y fue sobre el sector de Filipotes, pues ante este hecho reacciona a la patrulla del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes con los grupos de apoyo y logran la aprehensión de estos dos menores recuperando los elementos. Los menores aprendidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente, mientras que la bicicleta que había sido hurtada fue entregada a sus propietarios.